Bienvenidos a Noticias del Agro, Actualidad Agrícola en 30 Minutos. En nombre de todo el equipo que trabaja para llevarles este contenido informativo a sus pantallas, les saluda Sofía Ramírez Caraballo de inmediato. Los dejamos con los titulares más destacados de la jornada. Estudio en plantas de algodón descifra la clave para entender su mecanismo de control de crecimiento. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. Comenzamos. Según la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada, más conocida por sus siglas como Coninagro, existen 10 sectores productivos con signos de crisis en la región. Los más afectados son forestal, el tabacalero, las peras, las manzanas y el lechero. Esto según un estudio que realiza la organización mensualmente denominado Semáforo de Economías Regionales. En el conjunto de las producciones con algunos signos de crisis se encuentra la hierba mate con mercados estancados en momentos de cosecha. El vino y el mosto también cuentan con una nueva cosecha, pero con bajos precios a nivel internacional. En Argentina, el aumento de costos internos también afecta a la producción de la papa, por tener insumos dolarizados con precios de venta en pesos. En el caso de los ovinos, a las escasas alternativas comerciales se le ha sumado una producción estancada. Para los porcinos, la sobreoferta se conjuga con la subida del precio del maíz. El sector avícola, por su parte, sufre una caída de la producción ante una baja del consumo y de la exportación. En el caso de los cítricos, el comienzo de la cosecha presenta un desempeño irregular, tanto en rendimientos como en calidad. La miel continúa con el proceso de recuperar mercados, pero con costos ajustados, problema que también afecta a las hortalizas. El arroz también muestra algunos factores de riesgo, ya que la preparación del suelo se enfrenta con la dificultad que suponen las altas tasas de financiamiento. Los estados productores de maíz en Norteamérica advierten sobre la peor crisis del sector desde 1980 por el impacto de la guerra comercial, la falta de mano de obra y las medidas contra el etanol. La amenaza de aranceles a las importaciones de China, México, Canadá y la Unión Europea generaron medidas de represalia que hicieron bajar los precios de ciertos productos agrícolas estadounidenses, como el maíz, la soya y la carne de cerdo. El Departamento de Agricultura pronosticó antes de las tarifas que los ingresos de los agricultores mermarían este año a 60 mil millones de dólares, la mitad de lo que fue hace cinco años. Ese pronóstico probablemente resulte exagerado ahora, a la luz de lo que sucedió después. El Fondo Monetario Internacional advirtió que la decisión de Estados Unidos de subir aranceles golpeará el crecimiento mundial. Los ministros de Economía y presidentes de bancos centrales del G20 se reunieron en Buenos Aires para debatir la tensión creciente por la nueva política de aranceles de Estados Unidos. Durante este encuentro, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, a pesar de asegurar que se continúa previendo un crecimiento sólido de 3,9% de la economía mundial para el 2019, advirtió sobre el efecto negativo que las medidas arancelarias lanzadas por Estados Unidos y medidas recíprocas adoptadas por China, la Unión Europea, Canadá o México pueden tener en el crecimiento global. Lagarde señaló que en el peor escenario las medidas comerciales actuales pueden tener un impacto en el entorno de 0,5 puntos de caída del PBI global. China aplicará más aranceles a importaciones de azúcar luego de un año de fuertes multas a productores como Brasil y Tailandia. Veamos. China permite la importación de 1.94 millones de toneladas de azúcar por año a una tarifa del 1%, como parte de sus compromisos con la Organización Mundial del Comercio. Los envíos fuera de esa cuota conllevan un arancel mayor y necesitan permisos especiales. Presionados por un gran superávit mundial y una creciente producción local, los precios del azúcar se hundieron este año en China, complicando a la mayoría de los productores domésticos y amenazando los esfuerzos de Pekín por respaldar a sus millones de pequeños agricultores. El gigante asiático eximía a 190 países y regiones con menor producción, fundamentalmente en Sudamérica y el sudeste asiático, pero esta lista de exentos ahora ha sido cancelada, por lo que la medida de producción será aplicada de manera uniforme a todas las importaciones de azúcar fuera de cuota. Un estudio de la Universidad de Purdue en Estados Unidos ha detallado una serie compleja de vías que controlan la forma de las células vegetales. Daniel Simansky, profesor del Departamento de Botánica y Fitopatología, analizó cómo las redes de señalización intracelulares modelan las paredes celulares para generar formas y tamaños de células particulares. Este conocimiento del sistema se puede utilizar para generar células de fibra de algodón con un diámetro menor o una mayor resistencia. Los hallazgos son un paso importante hacia la personalización de cómo las plantas crecen para satisfacer las necesidades agronómicas particulares y mejorar la calidad del algodón cultivado en los Estados Unidos. Es momento de realizar nuestra primera pausa informativa en Noticias del Agro. Recuerde que en Twitter nos consigue como Agrotendencia. Experto Español explica claves de la propiedad intelectual en obtención vegetal. Gracias por ver el video. Subtitulado por Jnkoil. Gracias por ver el video.